I will be there soon To wake you soon Bueno, lo requisito van a ser Pues dar like a este video Y meterse en su video también El canal y el link del video En su descripción Suscribís a los dos canales Comentar como escribido online Para que podáis participar Y el reto es El reto es justo en este video Y nada más Yo creo que es fácil participar Ya sabéis que tenemos que llegar Para sortear el millón de monedas Tenemos que llegar Yo tendría que llegar a 2.800 Suscriptores Y sólo tendré que llegar a 1.800 Suscriptores Después de dejar nuestro like En el canal de Salto Tere, que tuve gran video Igual que yo, pero comentando el Y deja vuestro comentario Y ya refid a un YouTube Como será justo con este video Yo creo que nada más, espero que os haya gustado el video Que se vienen cosas muy interesantes al canal Como el cross-battle chengue Una grabación de Frenica Que puede que también Al final Enlazamos 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 Bueno, ya contaré más Si os ha gustado el like 10 likes mínimo Y bueno Un chupro a todos Nos vemos Adiós Enlazamos 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 Enlazamos